2005 fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Se descubrió otra semana más, el GEN, que daba inicio a la pubertad. Se encontró una población de linces ibéricos en Toledo que se creía extinta. Fernando Alonso consiguió su primer título mundial de Fórmula 1. Ese mismo año se lanzó el álbum Couch in the Loop. Sorry for my English, de la banda Goldfish, nuestro álbum de hoy. Esto es Música No! ¡Música no! ¡Bravo! ¡Bravo! Otra semana más, cuando nadie lo esperaba de sorpresa, pum, te la comes. El programa 0% en música. ¿Qué pasa? Bueno, basamos todo nuestro éxito, que es ninguno, en las bibliotecas sonoras libres de copyright. Y bueno, y por poner a recordar, porque hace muchísimo que la gente no nos oye, estará mi hermano ya diciendo, ¿quién es esta gente que escuchó la radio? No sé quién son, mi hermano Javier. ¿Quién es la gente que habla? ¿Quién es? ¿Quiénes son? No, me suenan. Me suenan, me suenan, pero no sé quién son, pues por si le apetece escribirnos algo, que nos puede encontrar en las redes sociales de Mark Zuckerberg. ¿Música no en Facebook? ¿En Meta? ¿Estamos en Meta? Estamos en Meta, más que nunca. ¿Vamos en el metaverso? Yes. Y bueno, Germán, y en Instagram, que ese es tu mundillo, ¿cómo nos pueden encontrar? Es música no, no, no. Tres negaciones. Por si no te queda claro. Exactamente. De hecho, yo tenía pendiente enviar que íbamos a empezar el programa. Ah. Vaya. ¿A quién? En general en Instagram. Ah, uy, en directo. Tres minutos después de empezar. Después de un adentro de dos minutos, ha avisado de que hacemos programa. Bueno, a ver, esto es música no, y es también comunicación no, ¿vale? Somos críticos y ya está. Pero bueno, chicos, esta sorpresa del programa, qué loco va a ser hoy, porque es uno de mis temas favoritos. Así que analicemos el álbum que tenemos entre manos. Un álbum que hacía más o menos así. Vale. Ya, ¿eh? Ale, ale, dancing, 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 dancing. Ale, 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 dancing, 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 dancing. A veces desearía pagar derechos de autor, ¿sabes? Para que me quede claro todo. A ver, a mí me pedisteis sección y yo os la traigo. Acabamos de descubrir la fina línea entre ElectroJazz y Marisol. A ver, yo qué sé. ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto dinero me cuesta a mí poner la original? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Lo pago? ¿Hoy lo pago? Sois unos desagradecidos. Voy y lo pago. ¿Sois unos desagradecidos? Que son 20 euros. Porque lo que queréis de verdad es una de mis historias, ¿a que sí? ¿Vale? Nadie te la ha pedido, pero son libros de copyright. Me encanta cómo nos obliga a escuchar una historia. Nadie le ha preguntado. Oye, no. Lo que queréis es escuchar. Va, adelante, por favor. Que no lo he traducido porque habrá gente que no habrá entendido mi inglés de no Cambridge, ¿vale? Pero que hoy el programa va de bucles, ¿vale? Y yo he estado pensando en... Alicia, un bucle. Un bucle en tu vida. Y por lo que sea, yo ahora me muevo mucho por la noche. Bájame esta música porque no me está gustando para lo que voy a contar, ¿vale? Yo ahora me muevo mucho en el mundo de la noche y yo veo cosas, ¿vale? Y veo que hay un bucle que se generó después de la pandemia y no ha parado. Y a ver si estáis conmigo en lo que yo he pensado, ¿vale? Estoy como creando mucha expectación. ¿Estás tensando la cuerda? Lo sé, para que luego sea un cagarro gordo. Vale, vale, dale. Vale, pues es decir, es una sensación de que terminó la pandemia. Tú sabes cuando lo dejas con tu pareja, que la has querido muchísimo, y superas un poquito ese duelo y es como de os quiero a todos muchísimo, me quiero morrear con todo el mundo. Y cada vez que respiro me he enamorado de alguien. Ese bucle, de entrar en ese bucle, 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 bucle. ¿Estás hablando de ti o de Gerard Piqué? No lo he terminado de entender. No, hombre, estoy hablando de todos, porque ahí muestra un botón. Mira, Piqué, Piqué está igual. Entonces, yo lo que quería venir a decir es que yo estuve un tiempo dentro de ese bucle y quiero explicaros cómo, ¿vale? O sea, yo, antes de la pandemia, un mes antes, como toca, cojo y me planto en Madrid con mi amiga Alba, ¿vale? Y nos pasan muchas cosas en ese viaje, pero es el típico bucle todo el rato de te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, la tortilla de patatas, te quiero, te quiero, vermú, te quiero, te quiero, te quiero, todo el rato así, ¿vale? Me quiero casar contigo, contigo también, te pongo un piso en palma, o sea, así... Misma consideración, tortilla de patatas que persona. Sí, por supuesto, y quien me conozca lo sabe de sobra, ¿vale? Y bueno, para quien no lo esté viendo, acabo de sacar una libretita súper bonita de mi mochila, porque, claro, o sea, vosotros vais de humoristas y parece que con el carnet de humoristas os dan una libreta y vais de guay, es como de, ¡Ja! ¡Llevo libreta! No, la libreta te la tienes que comprar. Bueno, ya, pero ya me entiendes, ¿vale? Y cuando vosotros no llevabais libreta, yo ya llevaba libreta, ¿vale? ¿Vale? Y quiero que lo veas. Esto es de abuela cebolleta. Pero tú tenías libreta. No has pasado una guerra, tú. ¡Yo ya tenía libreta! Entonces, pues yo en aquella época puedo poner fecha, lo pone aquí, Germán, lo estás viendo. 15 del 2 del 20. Las páginas, las veo amarillas. Yo me... Eso ya da antigüedad. Exactamente. Están amarillas. ¿Y números de teléfono? A ver... No, no hay números de teléfono. Hay mucho más aquí dentro, ¿vale? Veo a Germán, perdón, veo a Germán con un cervatillo, con el chiste que no sabe por dónde le ha venido. Germán, páginas amarillas, número de teléfono. A ver, ¿cuánto está escrito? ¿Está entero? Hasta aquí. Vale, vale, vale. ¿Vale? Porque, o sea, es decir... ¿Puedes enseñarlo a la cámara? Empieza al revés. Vale. 14, que debería seguir un día siguiente. No, es el día de antes. De ahí el bucle raro, ¿sabes? Vale. Y bueno, yo lo que quiero decir es que yo en aquella época me creía que iba a ser escritora de éxito, no iba a parar, venga a escribir, que guay eres... Mentira. 2020. 2020, claro. Hace dos años, ¿no? Estamos hablando de tu juez. No, no, claro que no. Eso está... Eso ha girado una calle. Claro, pero es decir, yo quiero poneros en contexto para que entendáis por qué la libretita, porque yo... No, pero me estás hablando como yo ya tenía libreta y estoy de esto de dos años. O sea, no me vendan la moto. Es como si tuvieses 13 años en tu aventura madrileña. Antes de la pandemia... Antes de la pandemia... Esto ha sido de dos años. No, pero... Es posiblemente incluso después de que tú tuvieras tu libreta, Germán. Sí. Bueno, a ver, que tengo otras, ¿vale? Pero yo os estoy intentando poner en contexto. Es como que quiero explicar que realmente es bastante jodido entrar en ese bucle de querer gustar y que te guste todo el mundo, pero que se sale, ¿vale? Pero que yo fui capaz de expresarlo con palabras lo que yo sentía en aquel momento, ¿vale? Yo justo antes de irme a Madrid... Esto es buenísimo. Sí. Justo antes de irme... Y ya con esto leeré lo que pone, ¿vale? Pero os termino de poner en contexto. Claro. Había conseguido tener una cita con un chico que a mí me gustaba muchísimo. En Madrid. No, no. Antes de irme a Madrid. Antes de irte a Madrid. Claro. Antes de irme a Madrid. ¿Ese chico nos estaba escuchando? Que alguien, por favor, lo localice y le envíe luego esto. Bueno, o sea, es una persona que le tengo mucho cariño. O sea, y es así. Es así. ¿Le podemos poner un nombre? José. José. José, arregla música. No, no, no. Queremos saber de ti. La red social que controla a Alicia. José, entonces, y fue como de, guau, lo he conseguido, no me puedo ir más contenta a Madrid, bla, 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 ¿vale? Pero claro, el bucle este que os he contado de, un día estás aquí y otro día estás pensando en otro, ¿vale? Y yo, pone Madrid, ¿vale? Ponme música de leer épica, por favor. Voy a poner la siguiente que haya, ¿vale? Esta, esta es sexy. Venga. Y lo voy a leer, ¿vale? Pero bájamela porque yo quiero mi voz total. Tu aleatoriedad nos ha traído a Alba y a mí a un kebab. ¿Qué? Pero claro. Tu aleatoriedad. ¿A quién se me está escondiendo? Adiós. Odios. Aleatorio. Dios de la aleatoriedad. Dios del dado. Dios del dado, de 20 caras. Me has traído a un kebab. No he atacado. Bueno. ¿A quién hablas? Continúo. Hay cosas ahí, mejores partes. Es un kebab. Pero claro, ¿qué más da? En la mesa de al lado está Íñigo Errejón. Joder. ¿Qué hacía Íñigo Errejón? No, a ver. ¿Qué hacía Íñigo Errejón con el de un kebab? Bueno. Es que... Había salido del congreso y dije... ¡Me voy a parar de aquí! Esos sucios izquierdosos, ¿acaso se alimentan de otra cosa? Es verdad. Esa quizá es la pregunta. ¡Polla! Como soy de izquierdas, voy a ayudar a este pobre... ¡Magrebía! Que a lo mejor no era Magrebía, era Manuel. Manuel Pérez. Bueno, no perdáis el hilo, ¿vale? Porque vienen partes gordas. ¿Más gordas que Errejón? Sí. En la mesa de al lado. Es muy fácil ser más gorda que Errejón. También te lo digo. Sorpréndeme. Venga. Y continúo con lo que he puesto en la mesa al lado. Está Íñigo Errejón y continúa. ¿Y qué quieres que te diga? Te llevo pensando desde el primer Bermud al Loro, ¿eh? Y verle a él ha sido cómo utilizar un corrector de marca Tipex. ¿Quieres decir? O sea, le estás escribiendo al chico que te gusta. Sí. Y de repente ha como Errejón. Parece como... Ha borrado a José. Sí, te he sustituido totalmente. Bueno, ¿no? Te he sustituido, ¿no? Lo que te he dicho. Errejón comiendo un kebab me ha puesto más... Más perraca. Más perraca y es lo que me gusta ahora mismo. ¿Vale? Y claro, aquí yo matizo y pienso en José y pongo... Pobre José. Lo siento, José. Sí, sí. Lo siento. Al aterrizar en Palma te volveré a pensar. No he terminado. No he terminado. Porque se ve que el 14 del 2, que es un día antes a esto, se ve que mi bucle era como muy loco. Ya estás hacia adelante. Claro. Yo creo que aquí Íñigo me estaba mirando. Porque aquí tengo que decir, me enamoré esa tarde de Íñigo, ¿vale? Por si no había quedado claro. Y se ve que al terminar esto, Alba me dijo, te está mirando. Y yo para seguir escribiendo, pues, escribo para impresionarte. Te quiero, Íñigo. Mi mejor San Valentín. Es que claro, no he dicho era San Valentín. Era San Valentín. Mi mejor San Valentín está de la mesa de al lado mirándote. Mirando a qué. ¿Qué era un kebab o un durum? Era un kebab. Un falafel. Era un kebab y estaba a vermouth como nosotras. Y bueno, yo sentí su mirada. Otro día hablaré de un encuentro que tuve con Nacho Vidal. Pero eso será en otro momento. ¿Puede ser una random? Dame una random de ahí. Una random, claro. De tus páginas. Ah, sí, mira, aquí hay una tremenda. 13 de mayo del 20. Cinco cañas es el número para alcanzar la normalidad en plena pandemia mundial. Y además, tengo el detalle de poner saludos. ¿A quién? Saludos. Cinco cañas. Atención, señores. Tenemos exclusiva. Cinco cañas. Con cinco cañas adquieres la normalidad en plena pandemia. Las veo muchas, también te lo digo. Y bueno, sí, a ver, hay más cosas. Pero es que no quiero adelantarlo. Vamos a continuar. Yo creo que su cuaderno traerlo la próxima vez. Como la sección cuaderno. Tengo más. Después de este telefilme de Antena 3, ligeramente pocho que hemos vivido con Íñigo Errejón. Sí. ¿Sí? Acabas de acondicionado. Sí. Es que tenemos un problema con el clima mundial. Tengo que comentar la que me ha dicho. Estaba a 16 grados. Gracias por subirlo a 25. Gracias. Bueno. Entonces. El planeta te lo está agradeciendo. De nada. El planeta, Íñigo Errejón y las cinco cañas. Íñigo Errejón ahora se han enamorado de ti. Entonces, el resumen que yo quería hacer por cerrar todo esto. Que la gente ahora está en ese bucle en el que yo estuve ya. ¿Sabes? Y yo los veo desde afuera y siempre pienso. O sea, tú dices que la gente ahora, después de pandemia, ha alcanzado un nivel de vamos a enamorarnos. De como de enamoramiento fácil. De entrar en un bucle. Todo el rato, sí. Amor constructivo. Lo erótico festivo. Erótico festivo, ¿no? Hombres con mujeres. Hombres con ojo. Me voy. Estás diciendo que la humanidad entera está saliendo de fiesta. Sí. Saliendo a vermutear. Sí. A pillar cacho. Ajá. Con uno diferente, con uno diferente cada día, cada momento. Totalmente. Y tú en la radio. Esa es la teoría que... Sí. Del loop de la mano. Te lo he dicho. Yo ahora me muevo mucho la noche. Y veo cosas. Y yo lo estoy viendo. Y luego mi entorno. Tengo, pues coincide toda la historia. ¿Tu entorno es un entorno? Personas separadas. Que han entrado de repente. O sea, de... Se huele el verano. ¿Sabes lo que te digo? La gente lo aprovecha. Es que el verano se corte. ¿Sabes? Hace un corte. Se ha costumbre de ligar. Corte y... Sí. Es como una época de corte de ligue y vamos a ligar. Sí. Pero bueno, nada que... Os ha gustado este material que os he traído. Lo sé. Es fantástico. Por fin. Por fin lo he hecho. En fin. Así que vamos a lo que de verdad importa, ¿vale? Goldfish. Sí. Porque hay que hablar de Goldfish. Claro, porque hay que hablar de Goldfish. O sea, está genial mi historia y podría tener un programa yo sola, pero de eso ya hablaré yo con otra persona, ¿vale? Grupo Africano. Al loro con esto. Que ha actuado en Magaluf. Toma ya. Para actuar en Magaluf no hace falta mucho tampoco. No, también voy a decir... ¿Basta con ser DJ? Sí. A ver, tienes que entretener... ¿Qué nivel de soltura se tiene que tener para entretener a gente bordacha? Un uno. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Germán, tú que has actuado mucho en sitios con gente con altos niveles de alcohol. Ah, bueno. Si te ves... Llega... Hay una campana de Gauss ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Poner música? Creo yo. Para gente borracha hay que entretenerlos con... Hacer de bufón de corte. Yo creo que hay una... Para gente borracha. Hay una proporción directamente... Una gran proporción entre a más alcohol, más gente que te dice que es el cumpleaños de esa amiga y a ver si le pones una canción. Sí. Sin serlo. Sí, pero también ese nivel de alcohol hace que se divierta más. Sí. ¡Esto es un temazo! La gente con más alcohol en sangre quiere bailar y ligar. Y ligar. Lo último que quiere hacer es ver a un tío, un tío subido al escenario haciendo el mono. Hola, sí. Contando una historia. No están las neuronas para atender. No prestan atención. Están a... Quiero saber... ¡Eh, tú, guapa, guapo! ¡Uh, esta canción me encanta! Y es un bucle. Sí. ¡Eh, tú, guapa! ¡Esta canción es un temazo! Así. Ya. Así todo el rato. Así todo el rato. No sé por qué me he visto la imagen de gente intentándote desnudar en directo, Germán. En un escenario. No se suelices. Si le ha pasado, no me he dado cuenta. Vale. Ya. Porque la gente va a entretenerse. Me había hecho la imagen en la cabeza y necesitaba expulsarla de alguna manera y confiar en ti. A ver, chicos. Es que eso está... Que tenemos que hablar de goldfish. Sí, sigamos, por favor. A ver, por si alguien lo había dudado, la mascota de la banda es un pececito. Un goldfish. ¿Sabes cómo es un goldfish? Posiblemente que es un pez dorado, imagino, ¿no? Sí. Sí. Hombre, no tengo ni idea, pero... Anaranjado, bonito, pequeño. Sí. Curioso. Posiblemente segunda peor mascota después de un ácaro. No da mucho juego un pez. Un pez. Eh... Ay, no. Un ácaro... Ojo, eh. Ojo con los ácaros. Pueden ser muy buena mascota. Sí. Tienen grandes cualidades. Como... Yo pensaba más en mascota de equipo. Vale. Vale. Sí, sí. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Los ácaros de Memphis. Sí, sí. Además, lo estoy viendo. Los ácaros de Memphis. Equipo de básquet. Como los ácaros tienen muchas patas, pueden coger muchas pelotas fácilmente. Ya. Vale. Sí, sí. ¿Qué más tienes que contar? ¿Qué más tienes que contar de... A ver, más cosas de Goldfish. Que esto, o sea, cómo se nota que lo ha escrito un friki, otra vez conectando con lo del último programa, que nadie se acordará, que se hicieron famosos por vídeos de animaciones con un montón de referencias a videojuegos. ¿Ese? Sí, la canción es buenísima. Yo me acuerdo que me enganché a esa canción. Y a ese videoclip, que me encantó. Hay que verlo. Hay que decirlo. Vamos a hacer un chiste con eso. A ver, pero... Si no tenemos los derechos, yo la targaré. Yo qué sé, os quiero hacer preguntas. ¿Vale? Así, a lo loco. Venga. Hemos hablado de pececitos y es como que he visto un poco de desprecio. Y yo qué sé. ¿Cuántos pececitos han muerto en vuestra casa? Uno. ¿Qué? Uno. Bueno, yo no lo sé, pero los mató mi hermano. ¡Ah! ¡Ostras! Pero no los contaste. No, no contaste. No tenía razón. O sea, ¿cómo fue? Los cogió y les hizo... No, no. Les torció. No, demasiado alimento. Porque el pez... Se ha de hablar que el pez es un animal que está muy mal hecho. Explotaron. No lo sé. Es que no lo recuerdo. Yo no tenía edad, pero me parece que los peces... O sea, como... Si eres un animal, necesitas dos cosas. Una, saber respirar. Y dos, saber cuándo parar de alimentarte. No necesitas mucho más. Sí. Hay dos animales que incumplen estas dos cosas. Una, la alimentación de los peces y respirar los calinos. Sí. Para mí están en el top menos 10 de animales. Estoy de acuerdo contigo. No tengo nada más que decir aquí. ¿Y os dan asco los peces que muerden los pies en la playa? Los que muerden los pies en la playa no me dan asco porque lo encuentro algo natural de porque están en la playa y dicen esto se puede comer y lo prueban. Los que me dan asco son los que están en las tiendas esas a primera línea de playa de te hacemos la pedicura. Sí. Que estaban ahí. voraces además. ¿Eh? Sí. Eso. Que dan asco. Es como todo el día estaban alimentándose de uñeros. De piel muerta. Es su dieta. Yo eso no cogería un pez de esos y me lo comería nunca en la vida. Mi pregunta es ¿los desinfectan después de cada cliente? Deberían. Deberían. Deberían desinfectarlos. Echar alcohol a esa agua. Echar alcohol, un chupito de algo. Efectivamente. Ginebra. El magaluf. Fácil de encontrar. Uf. Y que el pez haga agua. Enjuagar esa boca. Porque no puede ser. Ya. No puede ser. ¿Y quién creéis que fue el genio que inventó el nombre de Sudáfrica? De Magallanes. No lo sé. El día fue y dijo él. Eso es África, eso es el sur. Sur, África. Yo creo que el nombre de Sudáfrica demuestra muy claramente que la persona que puso el nombre de Sudáfrica no había estado Sudáfrica. África. ¿Sabes? Es la peor parte de África. Aquí hace mucha calor y se suda mucho. Ah, vale. Y en contra de lo que pensamos todo el mundo de que pensamos hostia, que es el sur de África. No, es que se suda mucho. Y ahí se suda. Hay una polisemia complicada, ¿eh? Sudáfrica. Sudáfrica. Sí. Cuando se juntan, hay una vocal que se pierde. Claro, con poesía. Sudáfrica. Fantástico. Se pasa calor. Yo lo doy por válido. Ha ganado Germán. Sí, sí, totalmente. No queda bien calor África. ¿Calor África? O Hot África. No queda bien. ¿Hot África? No. Ah. Vamos a ver. Sí, ya está. Sí. Ya basta, hot. Sois unos hot. Esto cuando te metes en el Shein, que te pone hot. Y todo es hot, ¿sabes? Hot la escobilla del váter. Hot. Las camisetas. ¿Pero esto es dónde? Estoy, estoy haciendo publicidad en cubierta de Shein. ¿Qué es Shein? Shein. Shein. Sorry. ¿La tienda de ropa? Sí. ¿Te ponen hot? Sí, todo pone hot. 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 ¿Pero hot es una prenda caliente? No, o que está, se está vendiendo mucho. Yo lo entiendo como tal. Que cuidado, que quema. Sí, sí, se quema, que se va. ¡Uah! Esta prenda está que arde. Se queman, nos las quitan de las manos. Se miran, se miran. Mora que sea como que, está hot, esta prenda, hay un tipo con un millón de gasolina al lado, cómprala ya desde que la queme. Podría también ser eso y no nos están diciendo nada. No. A los quizá no. Luego no lo vemos, están ahí los de Sein en su tienda. A lo mejor queman ropa. Esto no se ha vendido, quemadlo. Seguro que la calman. Y los chiquillos que lo hacen. En bidones de, clásicos bidones de gasolina. De gasolina. Exacto. De vagabundo. Que calientan. Sí, sí. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo pongo una cosa, yo pongo música y empezamos también a decir cosas, ¿vale? Vale. Venga. Va. ¿Sí? Bueno amigos, hoy os traigo Mandanguita, bucles Hoy os traigo bucles ¿Qué es un bucle? Una repetición Pues hablemos de cosas que se repiten Porque yo he hecho investigaciones He investigado, es la primera vez que investigo ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien Ha sabido Ha abierto su libreta He sabido investigar y he investigado He investigado Que hay cosas en el mundo que se repiten Empecemos por ejemplo Con lo rápido, con lo que sabemos todo el mundo Los alimentos, hay alimentos que se repiten ¿Cuáles son? Yo lo sé, porque lo he buscado El ajo, por ejemplo, se repite Clásico el ajo, se repite La cebolla, se repite El pimiento, el café El chorizo O las especias, el chorizo se repite El salchichón, también La morcilla, el pepino La gente sabe que el pepino se repite El melón La naranja Ojo a la naranja El infiltrado Y el kiwi también Nadie ¿El infiltrado? Porque no te esperas que el kiwi se repita Ah Pues se repite Cuando te lo comes Sí, sí, sí Ninguna duda Y sobre todo la bollería industrial El verde La bollería industrial se repite bastante Chicos, no la compréis ¿Qué más cosas se repiten? Por ejemplo, en la música Jala de palo Jala de palo Utiliza mucho la repetición ¿Bonito? ¿Depende? ¿Depende? ¿De qué depende? Flaca Ah, sí, más o menos ¿Qué tal es la flaca? Incluso a veces es la misma canción Es la misma Películas, también en las películas El día de la malmota Se repite Un San Valentín de muerte No, hay una que es de Feliz día de tu muerte Feliz día de tu muerte Y no contentas con eso Feliz día de tu muerte Dos Harry Potter También Se repite El prisionero Azkaban Un momento Un giro de tiempo Habla bien, ¿eh? Ahí se repite Se repiten Habla bien de Harry Potter Para no Para no rodar Sí Media hora de peli más Volver a poner la de antes Y ahorras tiempo Es un recurso fácil de escritura Bueno, bueno Vuelvo a tenerse en el tiempo Total, esto ya lo he reescrito Pues lo vuelvo a utilizar Sí Le cambio cuatro cosas Pero es lo mismo Básicamente es lo mismo Es un recurso de vagos J.K. Rowling Eres una vaga Lo siento No voy a decírtelo Que se utiliza ese recurso del tiempo Es que no quiere escribir más ¿Eh? Porque es un copy-paste Sí Y ya está Control 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 C Control C Control V Control V Bim, 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 bim ¿Vale? Y luego Se nota que Germán no copia Yo no copio Porque no se salen los comandos No Sí que copio Bueno, es que yo utilizo a veces Sobre todo uso el Control X El Control X Ah, vale Tú cortas Yo corto y pego Pero bueno Y luego también hay Cosas que se repiten Pues situaciones En la psicología Vale Esto me lo he buscado yo Porque ching Que En nuestra vida Siempre se va Vamos a encontrar situaciones Que se repiten Continuamente Como por ejemplo Siempre vas a tener El peligro físico Siempre te vas a encontrar Situaciones de peligro físico Vale Sí Eso está ahí escrito El estrés Me desborda una situación Siempre vas a encontrar Una situación De estrés Me desborda Sin parar Un conflicto intenso También se repite Pérdidas importantes Siempre vas a tener Pérdidas en tu vida Falta de libertad Te vas a encontrar Constablemente falta de libertad Recursos económicos Eh Eh ¿Qué más? Eh Des Es que esto no Desánimo ¿Algo más desánimo? Sí Pérdida de material Enfermedades ¿Vale? Todo eso te lo vas a encontrar La gripe Sí Se repite Se repite Se repite Se repite Más cosas Los alimentos Los alimentos Sí Hay alimentos que se repiten Sí Como por ejemplo El ajo El ajo La cebolla El pimiento Sí Es que en el mundo El café El café se repite El chorizo 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 Chachón Morcilla El pepino El melón El melón La naranja y el kiwi destapados Que nadie se los esperaba No Nadie se los esperaba Es más Es más Yo incluso la llamaría Los infiltrados Los infiltrados Ah Y por cierto La bollería industrial Sí La bollería industrial No lo probéis Sí Es que Porque Repite Comes un donut Y tienes que comer otro Te tienes que comer otro Y se repite Luego eso En la música por ejemplo Jara de palo Sí Jara de palo Bonito ¿Qué depende? La flaca La flaca Sí La flaca Así es Y se repite Sí, sí, sí Luego películas por ejemplo El día de la mamota Que es una que se repite en sí misma Que se repite en el bucle Sí, sí Así es Así es Y bueno Estamos hablando de Bueno La película de la mamota Un San Valentín No Felicidad de tu muerte Felicidad de tu muerte Y no con cintos con ellos Felicidad de tu muerte Dos Dos Y te la clavan Y Harry Potter El Giro de Tiempo El Recurso de los Vagos Copypaste Madre mía Conto C control V Conto C control V ¿Cómo se nota que Germán no copia? ¿Cómo se sabe los comandos? No, porque no lo sé Aquí te digo J.K. Rowling Vaga Es una vaga Es que Porque es el recurso de los vagos El copiar Porque vas atrás en el tiempo Y ya tienes escrito Porque claro Ya lo tienes dos veces Y en la peli Para no rodar media hora ¿Ya? Usa el batallado Y te lo vuelven a caer Sí Y bueno Y situaciones en tu vida Como por ejemplo El peligro físico El estrés El conflicto intenso Pérdidas importantes Falta de libertad ¿Qué verdad tienes? Recurso económico ¿Cuánta razón? Ah, sí Desánimo Pérdida material Enfermedades Faltaría más Faltaría más La gripe La gripe Que se repite cada año Igual es más fuerte Hay alimentos que se repiten Sí Sí Como el ajo La cebolla No El pimiento Sí El café Como desbloqueo El chanchichón Morcilla Pepino El melón El chanchichón La naranja Y el piwi No se los pera a nadie Infiltrados Y la bollería industrial Que te comes un neno O quieres otro De música Jale de palo Jale de palo Depende La flaca La flaca Así es todo La flaca Y películas La barbota Sí Un San Valentín de muerte No La de Feliz Día De tu muerte ¿Qué? Dos Y J.G. Ronin Vaga de mierda Ya te lo digo Subnormal Subnormal Lo que se repiten Microfísico Estés Estos de psicología Convite intensos Pérdidas importantes Falta de libertad Recursos reconeicos Así Desánimo Pérdidas arterial Enfermedades La gripe Jale de mierda Más fuerte Alimentos Bueno Lo que te voy a contar Un montón Y el infiltrado La granja De quickway Bueno No comáis Jale de palo La música Depende La flaca La flaca Y luego Jataca Raul Hija de Vaga Escribe más La vida Que es una puta mierda Que se repite En situaciones Todo el rato Sí Y eso es Pues Y la gripe Que vuelve Siempre Súper interesante A mí Me ha quedado Clarísimo A mí también Lo que yo Lo del Satchichón A mí Mira que me gusta El Satchichón Ya hemos hablado De eso Creo que hayamos Hablado suficiente Voy a proponer una cosa Qué asco me da Qué asco me da La gente Que cuando ya hablas De una cosa Vuelve a insistir Qué asco me das Alicia Ya es que me gusta Mucho el Satchichón Yo me pongo una cosa Pongo música Y continuamos Venga Esta música sin derechos Ahí guapa Chula eh Pues yo os he traído Un bucle Y os lo voy a hacer Ahora mismo Porque no sé Si os acordáis De que el otro día Hablamos de lo desconocido Ajá Os hice un pequeño test Sobre si conocíais Realmente Palabras Sí Era a ver Si conocíais O no conocíais Palabras Y como Tenía Veinte preguntas Y hice dos Pues os lo he vuelto a traer Bien Vamos a quedar Sí Atrapados en el bucle De jugar Sí Ahí está Qué lástima Sí, sí, sí Bueno, dale Dami poco Torturilla O sea Y lo primero que vamos a hacer Va a ser una prueba Sí Vale Más fuerte todavía Porque hicimos el concurso Hicimos dos Hicimos dos preguntas Sí ¿Os acordáis de esas dos preguntas? No Vamos a comprobarlo Venga Germán Sí Esta que la dice a ti ¿Qué significa Má? De la palabra De palabra Del idioma japonés ¿Vale? Cuatro opciones Dame A Estar a tres pasos de Kai B La conciencia del espacio vacío C Un té con pelos de animal O D El eco que hace la cabeza Del que lleva menos puntos En este concurso Cuando se da un golpe Pues Obviamente Me acuerdo de la respuesta Y ahora las dos La conciencia de un espacio vacío Sí ¡Así es! ¡Sí! ¡Me aguanto de tal! Aunque me gustaría Que fuese la última Sí Eso Eso también se dijo el otro día Se ha creado un Has creado un bucle aquí también Alicia Una gurfa ¿Qué es una gurfa? A La cantidad de agua Que cabe en una mano B El esfuerzo que se necesita Para recoger las naranjas De un árbol C La incertidumbre Porque crees que se acaba Un producto en un recipiente opaco Como un desodorante O D El tiempo que tardan En darte un navajazo en el PP Que eso era cuando Cuando Pablo Casado Si os acordáis de ese tiempo ¿Os acordáis cuando estaba Pablo Casado? Oh, qué tiempo es aquello Era el tiempo en que No más peinings No más peinings Venga En mi momento ¿Vale? Y yo creo que es la C Es la C La incertidumbre ¿Por qué crees que se acaba Un producto en un recipiente opaco Como un desodorante? Es que me encanta el desodorante ¡Pues no! ¡No! La cantidad de agua Que cabe en una mano ¡Una gurfa! Y de hecho creo que Tuviste esta misma respuesta Cuando hicimos el concurso Por primera vez Hombre, normal Porque, pues, bucle Sí, aquí estamos Pues ahora vamos a romper el bucle Y vamos a continuar Venga Adelante en el tiempo La iogenic Una palabra que viene del filipino ¿Cómo? Del filipino ¿Pero cómo has dicho? ¿Qué has llamado? La iogenic Del filipino Bollería industrial No quemáis No comáis A El periodo de adaptación De una oveja A un nuevo pasto La iogenic puede ser B Alguien atractivo Pero solamente a distancia La iogenic puede ser C El típico libro que te dejaron Y no recuerdas quién O D El medicamento que recetan En los cordeos De Enlarge your penis ¡Uy! ¡Uf! No tengo un boli Para apuntar Pero voy a conseguirlo Me encanta Yo A ver A ver O sea Me cuadra lo de La iogenic La iogenic Como alargamiento de pene Es que a mí me suena a eso La iogenic La iogenic Como alargamiento de pene Germán tienes una ventaja De dos puntos Porque has acertado La semana pasada Pero Large Large penis Large genis Yo lo veo Genic Como no experta en naming Te digo que lo veo Pero Creo que La segunda que era La segunda era Alguien atractivo Pero solamente a distancia Esa me gusta Oh que bonita Esa si la hubiera sabido Cuando entré en mi bucle Madrileño Y de amor Me gusta No porque es como Sí La iogenic Es como En la distancia Eres sexy Pero cuando estás aquí Ni con un palo Ni con un palo te toco Germán con cual te quedas No la segunda La segunda Pues voy a ir preguntando Una por una Ah vale Vale Que él tiene exclusividad La La Atractivo Es con esto ¡Sí! Venga Le voy a dar un punto a los dos Porque no había dicho la norma antes Ay La iogenic Es lo que José era Tenía la iogenic No Venga En distancias cortas también Del sueco La palabra gocota Ahora solamente Germán ¿Vale? Levantarse No Bueno Alicia Es que esta es la que contaban los dos Vale empezamos por Alicia Me toca a mí A Levantarse especialmente pronto Para ver cantar a los pájaros B Una forma cariñosa De referirse al número 67 C Hacer un perfect Y levantarse exactamente A mediodía O D Hacer un super perfect Y no levantarse en todo el día Pensaba A ver Podemos aclarar un concepto Pensaba que hacer un perfect Era algo relacionado con caca Tiene diferentes acepciones Es un perfect vital este O sea Este es un De me levanto a las 12 de la mañana A las 12 del mediodía ¿Y cómo era la palabra? Gocota Gocota Me gusta la de florecer por las mañanas La de levantarse especialmente pronto Para ir cantando a los pájaros Sí Pues es correcto Gocota Hacer un poco de ruido Mientras apunto el punto ¿Vale? Venga Engili Germán Telgu De lengua del sur de la India ¿Vale? La palabra es Engili Una carta que no abres por miedo a su contenido Ven Una canción que has oído tanto Que ya te ha hartado Pero que vuelves a oír Y por sorpresa Pues te vuelve a gustar Sí Comida por la cual Alguien ya ha tomado un bocado Y de Poner un espejo frente al otro Intentar mirar a ver si llegas al infinito Ostras Me gusta la primera La del sobre Sí La del sobre No voy a abrir ese sobre Que me va a hacer un telgu Pues madre mía Germán ¡Has fallado! ¡Oh! Engili es Comida de la cual Alguien ya ha tomado un bocado ¡Uf! Esto es un telgu Tío Sí, sí, sí Comida de la que alguien ya ha tomado ¿Puede ser un telgu de No enrollar con esta persona Porque ya se la ha enrollado alguien Por ejemplo Es un telgu Un telgu es cuando un niño pequeño Lame las galletas Y las vuelve a dejar en la bolsa Por ejemplo Platicarse el sobral Y dejarlo ¿Por qué te gastas Ejemplo de bambes de sexo? No sé No Telgu Momento Momento Es que está dando palabritas Es muy para que yo me vuelva a meter en ese bucle O sea, y practicar telgus Y lo de antes Seguimos Venga ¿A quién le tocaba ahora? A Alicia Schottenfreude Alemán Vale La alegría de ser testigo de los fracosos del otro Podría ser también espiar por una cerradura Sí Podría ser también un regalo decorativo Que no pega con el estilo de tu casa Vale O de cuando en la escena postcrédito de una peli Te cuelan el tal y de otra Esa es muy aburrida Entonces, ¿cuál diría que es? Me ha gustado el concepto de odiar Sí ¿De odiar cómo era? Odiar La alegría de ser testigo de los fracosos del otro Esa, yo quiero esa Quiero esa ¿Quieres esa? Sí Pues Alicia, lo siento porque ¡Hazte triste! ¡Pero qué! Y con la vida de Germán Es que soy super maligna Es que soy super maligna Es que soy super maligna Tú eres muy de Shodden Tiger Sí Vamos a la siguiente A Kihi del hawaiano A Alguien que busca siempre su perfil bueno para las fotos B Olvidar el camino inmediatamente después de que alguien te lo describa C Esperar a que alguien se fije en ti mirándolo silenciosamente desde el fondo de la habitación También conocido como hacer un niño y guardejón O de tener que explicarle a la tía Puri cómo funciona el Skype por quincuajesimo octava vez Pelearse Que te diga que te va a desaradar Y termine pidiéndote que le pongas el Skype con el notario que de esa de ahí ya no sabe Repíteme la tercera Es la que me ha gustado Esperar a que alguien se fije en ti mirándolo silenciosamente desde el fondo de la habitación Hostia, eso es... ¿Es esa? ¿Cómo has dicho que es esa? ¿Eh? El nombre Akihi, del hawaiano Akihi 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 Cordesaca También me podría pegar mucho También puede ser el intento de reiniciar Una relación fallida Caboli Riscaldati Caboli Riscaldati También puede ser no atreverse a cancelar Una suscripción por vergüenza Caboli Riscaldati Eso a mí no me pasa en la vida O un insulto que significa tonto no lo siguiente Tampoco lo siguiente Eso tampoco me gusta Caboli Riscaldati Me gusta o la A o la B ¿Con cuál te quedas? Huele a B Huele a B Huele a el intento de reiniciar una relación fallida Pues Alicia pido un aplauso Porque es correcta Me estoy llevando los puntos de Alicia Caboli Riscaldati Escaldati Estás escaldati pero bien Tienes una última oportunidad Germán Espero que esta vaga a tres puntos Para ponerme en cabeza O empatas o pierdes ¿Y ahí hay para hacer penaltis? No hay penaltis Os daré una noticia cada uno y os diré que muy bien Vale, yo sé que he ganado Germán Esta además lo tiene fácil Voy a poner tensión Viene el japonés Vale La palabra es Age otori Son dos palabras Age otori La palabra son dos palabras Puede ser una noche especialmente estrellada Puede ser lucir peor después de un corte de pelo Puede ser la sorpresa de ver el camino a Ardebes cuando vuelves de excursión O de borrachera O puede ser usar expresiones desfasadas como hasta luego Lucas Germán piensa que es posiblemente el momento más importante de tu vida Vale ¿Quieres que ejerce influencia sobre ti? ¡Tanquilízate Germán! ¿Quieres que te influencie? Sí A mí me gusta la de ¿La de? La de Sí La de Chachi Piruli La que no ha sido en ningún momento Chachi Piruli y Juan Pelotilla Juan Pelotilla ¿Expresiones caducas? Sí No No me ayudes Y la del mundo al revés Esto no es Stranger Things, cariños Ya, pero el japonés es muy poético Ya, sí, muy poético Una geotori podría ser mirar el camino y decir Hostia, qué guapo era Y al revés Sí Creo que la C ¿Crees que es la sorpresa de ver el camino al revés cuando vuelves de excursión? Sí Sí, sí He de decir Sí Sería muy gracioso Que no hubiera sido en ningún momento la D Y justo en esta Para terminar Fuera la D, ¿no? Sería muy gracioso, sí Pues no Pues perdería bien Pero no Pero no Porque no es la D Uf Toma Esto Venga No entiendo qué estáis haciendo Pero Vamos a competir con cosas escritas en la libreta Ah, vale Vale, tengo una Venga La jirafa La jirafa es el animal más silencioso de la Tierra No te lo esperabas, ¿eh? Vale Pues yo tengo Más silencioso no, pero yo tengo la mía apuntada Perdón, ¿puedo meterme? Sí Tengo apuntada Es que ya que he dicho jirafa Yo escribí una página llena sobre jirafas Y descubrí que era el animal que hacía las volteretas más irregulares de la Tierra ¿Cuál? La jirafa Hace volteretas, pero Laterales Laterales Imagínate una jirafa Soy muy pesados Tengo una sorpresa que acabo de descubrir Ahora os dejo terminar De aquella época loca Que os he contado de aquel bucle de amor He descubierto un mensaje que un susodicho me escribió Uy Uy, uy, uy Era brujo Pero que fuese José ¿Vale? No, no era José Y hay un barco pintado ¿Queréis que os lo lea? A ver el pirata que te puso El pirata brujo Es que era brujo, ¿eh? A ver Para un ser especial Que volará a lo más alto Sí Volarás hasta lugares insospechados Prepárate para tu nueva aventura El viento te guiará Confía en él Bien Hasta la semana que viene Yo creo que no lo podemos dejar mejor Os queda todo muchísimo Se puede quedar mejor Se puede acabar muchísimo mejor ¿Cómo? No lo sé, pero con esto no Vale O sea, no queda bien ¿Pero crees que podemos hacerlo mejor, Germán? Por supuesto ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda!